Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 2519 de la serie Amar es para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. En la casa de Nieves y Ricardo, el comisario Luján revisa toda la casa para encontrar evidencias del posible robo y les hace las preguntas típicas y Nieves le pone sobreaviso sobre Samuel y el comisario Luján lo investigará y se va de la casa. En la casa de Quintero, Quintero habla por teléfono con la madre de Cristina para averiguar el motivo real por qué no vendrán a Madrid estas navidades. Cuando cuelga habla con Bici sobre lo de los padres de Cristina y no vienen porque sean arruinados, pero al final van a venir. Y el motivo real es que el socio del padre se ha enterado que Cristina es la presidenta de la API, que es un partido de izquierdas y eso no le gustó al socio del padre de Cristina que lo dejó tirado. Al final vienen porque Quintero les va a dejar el dinero para los billetes. Después de hablar con Bici, Quintero llama a Cristina para tranquilizarla. En el Kings, Lorenzo está en la barra ojeando la libreta, donde apuntó todo lo que le contó Marcelino sobre fútbol para ligar con Fito. Llega Fito y habla con Lorenzo del partido de fútbol que echaron ayer en la televisión y Fito se da cuenta y le pide la libreta y le pide a Lorenzo que no le hable de fútbol cuando estén juntos y se ponen a hablar de cine. En el Asturiano, entra Manolita y Marcelino, que está en la barra le dice a Manolita algo sobre la cena de Navidad. Manolita le dice que ya invitó a Nieves y Marcelino le dice que no es conveniente invitarlos por Ciriaco y que va a hablar con Ricardo para explicárselo. En la agencia Barros, Carballo y Jorge están en plan romántico, y Jorge le pregunta si tiene planes para Navidades y ella le responde que ya la invitó el comisario Luján y que le da pena no ir a esa cena con Luján. Tanto a Carballo como a Jorge les apetece cenar informalmente juntos. Cuando Carballo se va a hacer un recado, Jorge llama por teléfono a su madre para pedirle que si puede adelantar la hora de la cena de Nochebuena. En la farmacia Guerrero, Rocío atiende a Benigna y a Bici y ellas están a favor de los tampones y apoyan a Rocío y la van a ayudar a cambiar la mentalidad de las vecinas del barrio. En el campo de fútbol de los berrocales, Cito y Hugo dan unos pases con un balón, hablan de la idea de vender los tampones en la farmacia y Cito le insinúa a Hugo que tanto hablar de Rocío es que le empieza a degustar. En el asturiano, Marcelino habla con Ricardo sobre la cena de Nochebuena, pero Ricardo la rechaza por sus hijos. En el despacho, el comisario Luján recibe la visita de Jorge y le advierte que tenga cuidado con los tres reyes magos que pueden ser cualquiera. En esto, entra un policía y el comisario Luján sale un momento de su despacho y Jorge aprovecha para ojear unos papeles que había encima de la mesa y encuentra una tarjeta de un anticuario, copia los datos del anticuario en un papel y se lo guarda en el bolsillo de la chaqueta justo antes de que volviese el comisario Luján. En los berrocales, en una mesa están sentados Albertito, Andrea y la pareja de amigos de Albertito que se van a casar y la novia le dice a Andrea que le gusta el primer boceso de su traje de novia. Albertito elogía el trabajo de Andrea y le propone montar un taller de moda en el nuevo centro comercial que está construyendo el padre de Albertito. En la farmacia Guerrero, Benigna y Bici le traen a varias chicas para que les explique las ventajas de los tampones a diferencia de las compresas y se los compraron todos. Pero si Rocío le da a las gracias Benigna y a Bici, en ese momento, llega Hugo y medio discute con Rocío por culpa de los tampones y le revela el motivo real porque no le gusta que Rocío venda los tampones en la farmacia porque a Doña Paz no le gustaría que en su farmacia se vendieran chorradas en vez de medicamentos y Hugo se va enfadado. En casa de Quintero, Quintero se reúne con Sancho para hablar sobre la donación del partido y sobre el divorcio de Sancho y Quintero le aconseja que luche hasta el final por su matrimonio. En el Kinks, Benigna y Bici quieren organizar una cena especial a Lorenzo con el mismo menú que le hace a la madre de Lorenzo cuando era pequeño y Benigna le pregunta el menú a Lorenzo y este se lo dice, pero de repente para porque se pone triste al recordar a su madre. En los supermercados Sanabría, Geros y Ciriaco están reponiendo unas estanterías y Ciriaco ve que entra Andrea junto a Albertito y se da cuenta Geros y Ciriaco le cuenta quienes son. En la agencia Barros, Carvallo regresa a la agencia y Jorge le pregunta y le dijo que siguió una pista y Jorge compara los datos a los de la nota y coinciden. En el Kinks, Sancho se reúne con su mujer y esta le pregunta si trajo los papeles del divorcio y Sancho le dice que y hablan sobre los problemas de su matrimonio. Sancho le pide una segunda oportunidad pero Carolina le dice que no, pero Sancho le pide dos días para que pueda demostrárselo. En casa de Nieves y Ricardo, un cerrajero para cambiar la cerradura y llega el comisario Luján para decirles que fue Samuel quien entró en su casa y se va.